Son las 11 de la mañana, nos ubicamos acá en el parque de San Isidro del General. En este momento la temperatura máxima alcanza los 28 grados. En la caja costarricense de Seguro Social hacen un llamado a la población a tener en cuenta algunas recomendaciones para protegerse del sol. Precisamente aquí en SNSUR Noticias te vamos a mostrar algunas. Una de las recomendaciones de los expertos principalmente para las damas es utilizar sombreros como este de gran tamaño. Usted se lo coloca en su cabeza y sin lugar a dudas se protege prácticamente todo su rostro. A esta hora la temperatura es bastante alta. Algo muy práctico que también usted puede utilizar para protegerse sea hombre o mujer es sin lugar a dudas la sombrilla o el paraguas. Como ustedes pueden apreciar pues hay bastante sombra y también se protege la piel de esos rayos tan fuertes. El uso del bloqueador sin lugar a dudas es sumamente importante. Buscar el factor adecuado también es necesario por el tipo de piel de cada una de estas personas. No salga sin su casa, sin aplicarse este tipo de producto. Otra recomendación importante es el uso de estas mangas. Sobre todo vemos aquellos conductores quienes tienen que hacer labores como taxistas, transportistas, importante para que se cubran sus brazos. También parte de las recomendaciones que brindan en la institución. Y no menos importante la hidratación. Ande siempre una botellita con agua. Es sumamente necesario para evitar alguna complicación debido a las altas temperaturas que se están percibiendo. Pero ¿cómo se cuidan los generaleños? ¿Toman en cuenta algunas de estas recomendaciones? Nosotros hicimos un sondeo acá en el parque de San Isidro de El General y eso nos respondieron. Bueno, con la gorrita, de verdad, me pongo bloqueador. Sí, pero está muy fatal estos días, es muy fuerte el sol. Este, bueno, por ejemplo, bueno, para mí me beneficia, de verdad. Sí. Pero me imagino que en salud hay que cuidarse los brazos, no usa mangas, no lo ha pensado. No, pero sí me pongo bloqueador. Con bloqueador. Y cuando hay mucho sol siempre utilizo sombrilla. ¿Se hidrata bastante, toma bastante agua? Sí, en realidad sí. ¿Y aquí en Pérez que es tan caliente uno busca así como una sombrita? Sí, todo está demasiado caliente. De hecho, digamos, yo soy de Quepos, pero ahorita voy para Puerto Jiménez, entonces Quepos está mucho más caliente. ¿Tiene que protegerse aún más? Sí, bastante. Yo casi no salgo al sol, pero hoy sí me estoy asoleando. ¿Toma bastante agüita? Claro que sí. ¿Anda qué? ¿Con sombrilla, con gorra? ¿Cómo se puede ir? Ahorita no, porque ya yo solo salgo poco. ¿Pero sí es importante? Sí. Yo y las mangas, y ahí buscando la parada más, de más sombra, ¿verdad? Lo vemos también que anda con gorra. Sí, sí, así, porque la gorra se quema todo uno. ¿Y cómo ha sentido estos días el sol? Bueno, ayer y hoy ha estado, bueno, bonito, ¿verdad? Hay días atrás que ha estado demasiado caliente, mucho sol. Hay que protegerse mucho, toma bastante agua, se pone bloqueador. Sí, bastante agua y sí, y bloqueador también. Ah, con el sombrero, solamente. ¿Y cómo ha percibido estos días el sol? ¿Mucho calor? Mucho calor, sí, está un poco nublado ayer y hoy, entonces ha bajado un poco la temperatura. Ajá, y en este caso se cuida también, toma bastante agua. Ah, sí. Es importante, según dicen los expertos, tomar en cuenta muchísimas de estas recomendaciones, debido a las altas temperaturas que se están previendo en esta época seca. Esto principalmente para evitar los llamados golpes de calor, también conocidos como insolación y deshidratación, que en algunas ocasiones podrían ser graves, especialmente en las poblaciones adulta mayor y también la infantil. Los golpes de calor se dan cuando la temperatura del cuerpo alcanza niveles superiores a la habitual, por lo que resulta necesario tomar ciertas precauciones para disminuir el riesgo. En ese sentido, indican los expertos que es necesario mantener una hidratación adecuada e ingerir al menos litro y medio de agua, aunque no se tenga sed. Esto es especialmente importante en el caso de la población adulta mayor, que muchas veces se olvidan de beber porque no se sienten con sed, por lo que recomiendan permanecer pendiente de esta población en casa, incluso llamarles por teléfono periódicamente para ver si se están tomando precisamente el agua necesaria. En el caso de los golpes de calor, ¿cómo podemos nosotros identificar estas situaciones? Bueno, la temperatura corporal elevada, hay aceleración del pulso, dolor de cabeza, la piel se enrojece, caliente y se seca, es decir, que no tiene sudor. También se presentan síntomas como mareos y náuseas, que son signos que pueden indicar un golpe de calor. Si se observa alguno de esos síntomas, se debe solicitar ayuda médica inmediata e implementar las siguientes acciones, como llevar al afectado a un lugar fresco y a la sombra y comenzar a enfriar el cuerpo con agua para bajar la temperatura e hidratarlo correctamente. Son parte de las recomendaciones que brindan los expertos de la CAAC costarricense de Seguro Social. Estamos apenas en febrero, todavía están pendientes algunos meses bastante calientes, según se pronostica, por ejemplo, marzo. Así que a seguir las recomendaciones necesarias en estos días. Evítese un golpe de calor, evite la deshidratación y también prevenga el cáncer de piel.